La favorita, la casa de las fajitas marinadas. Tenemos lo que los otros no tienen. Ahí le va chorizo de venado, carne de coné, venado, tortuga, víbora de cascabel, huevos de godorniz, entre muchas cosas más. Los fines de semana, barbacoa de res y borrego, ricas carnitas y chicharrones. La favorita, tenemos lo que los otros no tienen. Visítenos en nuestras dos localidades. Visítenos en nuestras dos localidades.